es este vídeo hasta el final porque en este vídeo te va a mostrar seis formas con las cuales tú vas a poder cerrar más ventas por whatsapp es garantizado funciona sigue esa metodología y te garantizo que vas a vender mucho más es el canal de pronto número uno en ese momento para cerrar más ventas por whatsapp ok pero muchas personas llegan y dicen hombres que mira me escribe mucha gente yo no sé qué hacer me escriben demasiadas personas no logro cerrar muchas ventas vale porque lo que pasa porque la gente porque yo no estoy cerrando ventas por eso aquí te va la solución a esos problemas y esas dudas que puede tener en ese momento bueno aquí tengo estas seis ideas se las va a mostrar muy rápidamente idea número uno debe responder rápido vale uno de los principales problemas que tiene la gente y el cual porque no cierra ventas a través de whatsapp es porque se demora en responder se demora mucho tiempo en responder y pasa y sucede que las personas en ese momento carecen de dos recursos importantísimos uno es el tiempo la gente no tiene tiempo y quiere todo rápido cualquier cosa que se le demore en responder o en contestar ya la gente dice no mucho tiempo y su atención es escasa y es limitada tienes que entender esos dos factores claves e importantes al momento de vender por whatsapp listo recuerda que cuando la gente te escribe por whatsapp es porque muy seguramente acabó de entrar a tu a tu página web vio la información y en ese momento tiene la atención puesta en en ti ok lo que necesita es que tú le respondas rápido porque si tú le respondes a la hora le responde a los 15 minutos la persona ya se fue ok ya salió de tu página ya se metió en otra cosa ya se metió en el trancón ya se metió con los hijos ya se metió con las cosas de su oficina con las cosas de su empresa y ya la atención no está puesta en ti entonces debes aprovechar esos segunditos que te da la persona por eso debes apalancarte en las respuestas rápidas y en el mensaje de bienvenida que tiene whatsapp business aquí en este vídeo de un tutorial completo de cómo es que funciona whatsapp business y cómo tú lo puedes configurar para que tenga las respuestas rápidas el mensaje de bienvenida automatizado para que ahorres tiempo y respondas rápido la idea número dos o el consejo número dos es que debes vender el resultado es importante que vendas el resultado con textos imágenes vídeos ok vuelvo a decirles esto mira la gente no quiere tu pinche producto o tu servicio lo que la gente quiere es ver el resultado ver el la solución y tú se lo tienes que mostrar no basta solamente con que tú le digas qué es y cuál es el resultado sino que se lo tienes que mostrar y se lo tienes que demostrar por eso los textos que tú debes colocar las respuestas rápidas que tú debes colocar en en tu whatsapp deben ser claros y contundentes contándole la promesa de valor tu promesa de venta de entrada que quiere decir eso mira hola pepita cómo estás a continuación te envío a la solución para tal problema y el resultado lo vas a tener en tantos meses un texto así corto conciso y preciso y desde no me crees mira acá te envío los testimonios el resultado y le envías imágenes y vídeos donde se muestra el resultado vídeos cortos no tan largos para que la persona lo pueda descargar a su teléfono no se le demore mucho tiempo descargándolo y pueda ver el vídeo por ejemplo mira como nosotros enviamos los textos de el programa sin ventas no hay paraíso cuando lo vendemos por whatsapp mira ese texto que dice acá a continuación te envío la información de sin ventas no hay paraíso este es un programa capacitación online que te enseña a vender cualquier tipo de producto creando estrategia de marketing digital en google facebook y youtube con cuatro módulos 100% prácticos y con el cual podrás ganar el 80% de comisiones haciendo marketing de afiliados a través de la plataforma de hotmail listo esto es algo conciso que la que si la persona si se le envía de primeras ok la persona va a tener el tiempo para leerlo y por eso también lo colocamos aquí con negrillas para resaltar las palabras claves que nosotros queremos que se resalte otra cosa súper importante por ejemplo mira esto es una respuesta que nosotros utilizamos para vender un curso de marketing digital en este caso presencial en cali mira la estructura textos cortos vale incluso con títulos y también con viñetas esto que lo que hace y también nos apalancamos mucho de los emojis mira los emojis para que para que esto nos haga unas líneas nos marque unas líneas en la visual de la persona recuerda que la persona no lee listo la persona promedio no lee entonces qué es lo que tenemos que hacer imaginarnos cómo la persona va a recibir la información aquí en su celular mira recuerda que tiene unas un largo y un ancho no podemos enviarle toda la información para que la persona diga o eso es mucha información yo no voy a leer eso vale textos cortos y ojalá en viñetas y también enviándole la información los textos imágenes vídeos ok esos los debes tener también aquí en tu celular crea una carpeta en tu celular para que las para que hay tengas las fotos imágenes y vídeos de testimonios casos de éxito y demostraciones de cómo funciona tu producto o servicio forma número 3 de vender más por whatsapp cuenta los beneficios en viñetas este es un error también muy común que yo veo en la forma de vender que son los beneficios son las razones el por qué la gente debería comprar tu producto o servicio entonces tú debes hacer un texto un título a más o menos como te dice así mira pues en este caso nosotros colocamos con este curso conseguirás listo y colocamos las viñetas por lo general las viñetas siempre son o los beneficios siempre son acciones son verbos una de las tareas que tienes que hacer tú es sentar a pensar cuáles son los beneficios que tienes tu producto que tiene tu servicio y que te tienes tú para que te compren a ti para que tú coloques un título dentro de las respuestas rápidas de whatsapp con una viñetica con un color con un botón rojo acá y que digas mira con este producto tú vas a conseguir tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa con nosotros vas a lograr esto 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 es por el que deberías comprar nuestro producto nuestro servicio la idea número 4 tiene que ver con haz el cierre tú cuéntale el paso a paso que debe seguir normalmente dejamos a la persona la persona nos escribe a través de whatsapp le enviamos la información y se queda ahí ok pues ahí estamos cometiendo un gran error porque las ventas así sean por whatsapp por teléfono por ya por la llamada tienen la misma dinámica yo no puedo solamente enviarle la información a la persona y dejar a la persona y volando le tengo que cerrar vale y yo soy el encargado de cerrar la venta no nadie más el cierre lo tienes que hacer tú por eso tú le tienes que decir el paso a paso que debe seguir y hazlo así a mí me ha funcionado mucho paso 1 2 3 4 5 listo entonces algo algo que me ha funcionado en lo siguiente mira ahora el proceso para realizar tu compra es el siguiente paso número 1 haz clic en el enlace que te envió abajo paso número 2 ingresa tus datos en el check out paso número 3 diligencia ingresa el siguiente número que equivale el cupón en el campo del cupón paso número 4 haz clic en el botón enviar listo estos paso a paso les sirven muy bien a la gente porque recuerda a la gente hay que darle órdenes la gente entiende y aprende con órdenes no podemos decir no podemos asumir que la gente sabe cómo comprar nuestro producto nuestro servicio tenemos que contarle el paso a paso qué es lo que sigue después de que la persona dijo si me interesa ok ahora para poder comprar nuestro producto nuestro servicio el proceso es el siguiente paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 obviamente no no le vas a poner 50 pasos no con cuatro pasos es más que suficiente forma número 6 tiene la mano todos los medios de pago disponibles debes tener todos los medios de pago disponibles no sabes cuáles son los medios de pago mira aquí arriba te va a aparecer una viñetica que te muestra siete medios de pago que puedes utilizar para vender tus productos y tus servicios qué quiere decir eso mira es supremamente importante porque no re no pasa y resulta y acontece que no se va no basta con hacer un buen marketing con saber vender con hacer el cierre si no tienes unos medios de pago disponibles debes tener todos los medios de pago disponibles por eso en la descripción en el vídeo en la parte de arriba te dejo un link que te muestra siete medios de pago siete plataformas que tú debes tener y también te los dejo en la descripción de este vídeo vale tú se los vas a poner todos ahí les vas a crear una respuesta rápida que te diga mira tenemos los diferentes medios de pago tenemos transferencia bancaria tenemos a través de neki a través de de david plata a través de pello con nos puedes pagar con tarjeta de crédito transferencia pse es decir que la persona no tenga excusa en decirte que no dice no excelente ese servicio me ponen todo en el menor tiempo posible y con respuestas rápidas y concisas y adicional me ponen todos los medios de pago excelente y nos vamos con la 6 sexta y última idea utiliza un elemento de urgencia escasez para motivar la compra como les digo esto tiene que ver muy de la mano con la idea con la forma número 7 ok el cierre lo tienes que hacer tú y tienes que apelar a un principio de escasez de urgencia y escasez por ejemplo no puedes solamente dejar a la persona dice ok listo chévere y le envíe la información piénselo vaya tomes el tiempo para pensarlo espere que júpiter se conecte con saturno y que llegue afrodita y tal cuenta y usted toma la decisión de compra no eso no funciona así tú le tienes que decir a la gente mira esta oferta que te acabo de enviar tiene un cupón de descuento pero solamente por hoy ok por favor revisa la información y si te interesa el descuento si te interesa el cupón me escribes y te doy el cupón vale pero recuerda que solamente es por hoy o tú puedes decirle mira tenemos solamente tantas prendas o tanta o tantos cupones de descuento tenemos solamente 20 cupones y nos quedan en ese momento 5 disponibles por favor revisa toda la información que te acabo de poner arriba y si te interesa acceder a uno de los cupones me escribes ok siempre tenemos que apelar al principio de escasez de urgencia y escasez no podemos dejar la oferta abierta porque ahí se nos van a filtrar son como como tubitos filtros de agua por los que se nos van a ir los clientes y no queremos hacer eso vale entonces recapitulando seis formas para cerrar más ventas por whatsapp número 1 responde rápido número 2 vende el resultado final con textos imágenes y vídeos número 3 cuenta los beneficios en formas de viñetas número 4 hace el cierre tú tú eres responsable del cierre cuéntale el paso a paso que debe seguir número 5 ten a la mano los medios de pago disponibles y número 6 utiliza el elemento de urgencia escasez para motivar a la compra espero te han servido estos seis formas de cerrar más ventas por whatsapp ponlos en práctica y en esta parte vamos a hablar empezar a hablar de la configuración del whatsapp bienes aquí les va a contar un poco qué es whatsapp business porque whatsapp business es ideal para eso partamos de este hecho miren facebook es el dueño de whatsapp y de instagram y pues obviamente de whatsapp y de whatsapp más de facebook messenger whatsapp ha desarrollado una aplicación exclusivamente para hacer negocios exclusivamente pensada en lo que en las empresas en los negocios que se llama whatsapp business lo vamos a hacer con base en whatsapp business porque en el whatsapp tradicional y que de pronto tú tienes o en el whatsapp messenger no se van a no se van a poder hacer algunas de las actualizaciones o de las funcionalidades que en este momento tiene whatsapp business ok así que si en ese momento ya pronto tú ya tienes whatsapp business perfecto si no lo tienes pues vas a hacer el paso a paso que es lo que vamos a ir haciendo aquí paso a paso para que tú instales dentro de tu teléfono la aplicación de whatsapp business y empecemos a configurarla y a personalizarla para poderle dar el buen uso que esta excelente aplicación nos permite generar muchas funcionalidades en este caso whatsapp business solamente te va a servir para un número de teléfono te voy a poner el ejemplo si en ese momento tú tienes tu número de teléfono que es 3 yo no sé qué papá 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 tu número de teléfono tienes el whatsapp messenger y whatsapp tradicional instalado y vas a instalar el whatsapp business ten en cuenta que ese número de teléfono solamente te va a servir para una de las dos aplicaciones es decir o solamente lo vas a utilizar para whatsapp business o solamente lo vas a poder utilizar para whatsapp messenger que quiere decir esto que si en este momento vamos a instalar whatsapp business en la aplicación solamente se va a dirigir a funcionar con el número de teléfono que tú tienes en esa aplicación en ese teléfono listo no vas a poder utilizar tu número un mismo número de teléfono para whatsapp business o para whatsapp messenger ok solamente uno en este caso pues vamos a tener que sacrificar whatsapp messenger listo ahora la pregunta es ok listo nelson pero si mi teléfono móvil tiene dos sincar yo puedo tener dos números de teléfono en la misma sincar la respuesta es la siguiente tú puedes tener con un número de teléfono un whatsapp business es decir no puedes tener el número de teléfono los dos números de teléfono de la dos sincar con dos whatsapp business porque solamente el sistema solamente te deja descargar un whatsapp business y un whatsapp messenger a tu teléfono no los puedes descargar los dos entonces en este orden de ideas que es si tú tienes un teléfono que tiene dos sincar un teléfono que te recomiendo que sea el corporativo el que tú vas a manejar para el tema corporativo instales whatsapp business listo y si tienes otra sincar y tienes otro número de teléfono a ese número de teléfono vas a instalarle el whatsapp messenger tradicional ok que de pronto tú lo que vas a querer manejar para tu tema de de familia de amigos que no se involucre con tu tema de negocios entonces en esa orden de ideas creo espero que me hayas entendido si no pues aquí me vas a dejar todas las preguntas que tú tengas y te las voy a ir respondiendo a la medida que las vayamos viendo ok para recapitularse recapitalizar un número de teléfono por aplicación si tienes tu número de teléfono en este momento pues vas a utilizar whatsapp business para ese número de teléfono si tienes un celular con doble sincar vas a utilizar un número de teléfono para whatsapp business y el otro para whatsapp es listo muy bien entonces vamos a compartir nuevamente por acá la pantalla tenemos aquí y vamos a aquí a la aplicación le vamos a dar clic aquí en instalar se les va a instalar la aplicación y después le van a dar abrir entonces en el proceso de instalar la aplicación van a pasar varias cosas número uno el sistema te va a pedir que te va a enviar un código de seguridad a tu número de teléfono tú le vas a dar que si vas a en este caso pues yo lo tengo instalado no puedo hacer el ejercicio completo pero es muy sencillo si ustedes es como instalar cualquier aplicación una pregunta muy frecuente y muy normal que me hacen las personas al instalar la aplicación de whatsapp business messenger de whatsapp business perdón es que la información que yo tengo en este teléfono los contactos las conversaciones todo que va a pasar se van a perder o que va a pasar y de acuerdo a muchas cuentas que nosotros hemos creado hemos detectado lo siguiente que muy seguramente se te van a borrar las conversaciones que hayas tenido en las últimas seis horas listo solamente las conversaciones más no los contactos los contactos van a seguir siendo los mismos pero lo que de pronto si se te va a ahorrar son las conversaciones que te hayas tenido de seis horas hacia acá de resto de las conversaciones se te mantienen los grupos se te mantienen y todo se te mantiene listo muy bien le vas a dar clic en continuar cuando la abras cuando la instales le das clic en continuar y te va a aparecer una parte que te dice que si deseas guardar una copia de seguridad tú le vas a decir que sí que restaurar que tú quieres hacer una copia de seguridad listo esto para qué para que el sistema jale la información que tú tienes ya en tu whatsapp tradicional que tú tienes en tu teléfono la guarde en la nube y posteriormente él te la jale y te la ponga en el whatsapp business messenger es un procedimiento muy 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 sencillo que te va a ahorrar tiempo y te va a permitir mantener los contactos mantener las conversaciones que hayas tenido y sobre todo puedes empezar a utilizar esta aplicación de whatsapp business messenger ok es una es una es una funcionalidad muy sencilla que no te hace demorar más de dos minutos un minuto haciéndolo listo solamente pues le das instalar seguir continuar 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 y se instala la aplicación como instalar cualquier aplicación listo como instalar cualquier aplicación es muy sencillo vamos a pasar a ver la parte del embudo la parte número dos la parte más importante que tú debes tener en cuenta la parte estratégica la parte para que todo funcione para que no te vayan a bañar tu cuenta para que la aplicación que yo te voy a dar de envío masivos de mensajes te funcione para que pueda cerrar las ventas todo ok y aquí quiero hacer un paréntesis quiero que prestas mucha atención una pregunta muy frecuente muy normal que nos hacen que me hacen a través de youtube a través de todo ok las listas de difusión Nelson yo puedo enviar listas de difusión o porque la lista de difusión no funciona y yo te lo voy a responder mira en particularmente yo no te suelo recomendar que tengas o que hagas listas de difusión porque porque la lista de difusión no funciona porque no funcionan de las listas de difusión porque para que la lista de difusión funcione tiene que tener los siguientes componentes que son que que tú y yo nos tengamos agregados mutuamente ¿qué quiere decir eso? que yo te tenga agregado a ti y que tú me tengas agregado a mí si esa norma se cumple yo puedo crear una lista de difusión y enviarte y a ti te va a llegar el mensaje pero si yo te tengo agregado y tú no me tienes agregado el mensaje que yo te envíe a ti no te va a llegar ok y pues partamos del hecho que la mayoría de personas no nos va a agregar cuando de pronto estamos en un proceso comercial y de ventas ¿listo? en primera instancia no nos va a agregar por lo general la gente no nos agrega ¿listo? entonces si yo hago listas de difusión la persona que yo le envíe no me tiene agregado pues yo lo que estoy haciendo es perder el tiempo ¿listo? y pues que te va a tocar hacerlo de forma manual te va a tocar crear la lista te va a tocar enviar de a bloques de 256 mensajes que deja enviar y pues por eso la lista de difusión no funciona sobra decir que los grupos tampoco funcionan no vayan a hacer eso no vayan a cometer el error de hacer grupos y empezar a agregar a la gente agregar a la gente agregar a la gente porque la gente primero ya las políticas de whatsapp al día de hoy no te permite agregar gente a grupos sin el consentimiento previo de las personas ¿listo? y segundo la gente se sale de los grupos a mi personalmente yo odio los grupos no me gusta estar en grupos porque hablan son puras pendejadas digámoslo así como decía el hijito se tenía que decir el pollito ese se tenía que decir hablan puras pendejadas y los grupos no funcionan para eso ¿listo? entonces en ese orden de ideas teniendo en cuenta eso ni listas de difusión ni grupos y tampoco vayas a cometer el error que comete la mayoría de las personas que es comprar bases de datos o dicen yo tengo una base de datos o sea la voy a subir y voy a empezar a enviar mensajes masivos de whatsapp a la loca porque me dijeron que eso funcionaba y resulta que no ¿ok? cuando tú empiezas a subir así a la loca gente que no te conoce gente que no pidió voluntariamente información sobre tu producto o tu servicio pues ahí estás yéndote a convertirte en un spam y van a pasar básicamente dos cosas que te vas a convertir en un spam para la persona porque te va a decir uy que fastidio esta persona que me está enviando información que yo no le he solicitado no me interesa y segundo pues si estás corriendo más riesgo de que whatsapp te bloquee tu cuenta de que whatsapp te banee tu cuenta ¿listo? entonces no comitas esas tontaditas, esas bobaditas porque no vas a hacer, no vas a sacarle buen provecho primero a este curso, a todas las herramientas de whatsapp y tampoco a la herramienta de whatsapp business marketing que te voy a empezar a enviar ¿listo? muy bien que te voy a empezar a enviar la pregunta ¿no? muy bien